Por el delito de robo, Luz María López Rentería fue denunciada ante la Tercera Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el propietario de la Casa de Cambio La Rebaja, quien asegura poco a poco ella sacó de la caja registradora más de 8 mil dólares que rebasan los 100 mil pesos. Fueron las cámaras de seguridad las que captaron unos momentos en los que la mujer aparentemente mete las manos a la caja en actitud sospechosa, saca dinero y se mueve del lugar. Camina hacia su bolso de mano y ahí guarda lo sustraído. Segundos más tarde regresa y sigue trabajando para atender a los clientes que llegan para comprar o vender dólares. Por lo que el denunciante Manuel Ochoa asegura que poco a poco pudo haberse llevado el dinero. De acuerdo a sus primeras declaraciones, el ofendido expuso que fue a mediados de agosto cuando se dio cuenta que le faltaba dinero. Se realizó una revisión en los fondos y salió a relucir que el enorme robo suma los 104 mil pesos. Ahora espera que las autoridades hagan su trabajo y la desleal empleada regrese el dinero, pero sobre todo que la justicia se imparta al menor tiempo. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.